Ceviche Nikkei 4 porciones Ingredientes 5 cucharadas de sillao japonés, shoyu 3 cucharadas de vinagre de arroz 1 octavo de cucharadita ondashi Cáscara de media lima verde 1 cucharada de salsa de ostión 1 cucharadita de sake 5 dientes de ajo 2 cucharaditas de kion rallado 8 cabezas de calamar 1 clara 2 cucharadas de harina preparada 2 tazas de aceite vegetal 8 langostinos 4 cubos de hielo 2 camotes amarillos, cocidos 1 rama de canela 1 cucharada de azúcar 2 anís estrella 15 limones 3 tazas de caldo de pescado 400 gramos de pescado blanco en filetes 8 filetes de pejerrey 8 conchas de abanico 10 hojas de culantro picadas 2 ajíes limo rojos picados 150 gramos de cancha chulpi tostada 1 cebolla roja a la pluma fina Sal y pimienta al gusto Preparación En un bol, mezcle 3 cucharadas y media del sillao, el vinagre de arroz, el ondashi y la cáscara de lima Lleve al refrigerador durante un día Retire la cáscara y reserve la salsa ponzu Aparte En otro bol, ponga la salsa de ostión, el sake, 3 dientes molidos de ajo, el sillao restante, una cucharadita de kion, sal y pimienta Incorpore las cabezas de calamar, mezcle y deje reposar durante 10 minutos Luego, pase los calamares por la clara, escurra y páselos por la harina Fría los calamares en el aceite caliente, a fuego medio durante 2 minutos Retire y reserve el chicharrón de calamar Blanquee los langostinos en agua hirviendo con sal, durante 30 segundos Retire y resérvelos en agua con hielo Sancoche el camote con la canela, el azúcar y el anís estrella Pele y corte en rodajas Mezcle el jugo de limón con el caldo de pescado Sazone con sal, un diente de ajo rallado y media cucharadita de kion Reserve el jugo del ceviche en el refrigerador Corte el pescado en cubos de 2 centímetros y ponga en un bol con el pejerrey, las conchas y los langostinos Agregue sal, el resto del kion y del ajo rallado, y mezcle Añada el culantro y el ají limo, e integre Incorpore la salsa ponzu al jugo del ceviche y vierta sobre la preparación anterior Mezcle durante unos segundos para que el ceviche no se caliente Sirva en un plato frío con la cancha y el camote en rodajas Corone con la cebolla y el chicharrón de calamar Sazone el pescado y el pejerrey con sal, 5 minutos antes de mezclar con los demás ingredientes Así logrará que el resto de los sabores se integre mejor ¡Gracias! 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 Gracias.